Este es el mejor programa de automovilismo del mundo mundial Máxima Velocidad Autos, motos, deportes extremos, entrevistas Adrenalina, velocidad Deportes locales, nacionales e internacionales Todo esto y más en el ancho mundo de la velocidad Damos bandera verde a Rafa Merlo y las chicas de la velocidad Recuerda, esto es Máxima Velocidad Maldita, ¿qué tal? Muy buenos días Me da mucho gusto que estén con los nuevos aquí En su programa Máxima Velocidad Gracias por prender su tele aquí con nosotros Y bueno, hoy les tenemos algunas cosillas Así que nos llamaron mucho la atención Aquí en lo que es los autos turistas Ustedes saben que los autos son los protagonistas de este programa ¿Verdad? Bueno, nosotros les tenemos autos de Puebla Que nos mandamos un buen amigo Hipólito Les mandamos un saludo Y también estemos grabando allá en La Jolula Así que vean los coches que les vamos a pasar hoy Que triunfo Como siempre los queremos sacar aquí para todos ustedes Y les recuerdo que hoy 24 de abril Estamos en la segunda fecha de Guajó La Home Rock Escape del Monterrey En la pista de Arrasola 15 pilotos, 6 carreras, 3 categorías Si nos quieren igualar Háganle la lucha amigos Porque nuestro espectáculo es el mejor de Oaxaca Y bueno, hoy ya sabemos que estamos grabando aquí Desde la Dinastía Juan Oaxaca, nuestra casa Con este proyecto que nos vamos a visionar el día de hoy El canal tiene coches porque no quiero Y vamos a ver que nos van a pasar las chicas de la ciudad Hoy estamos aquí con Rick y con Frida Así que vemos con Frida que nos tiene Buenos días, maldita Hoy les vamos a prevenir todo lo que les encanta De esas curvas, de esos motores De todo, a través de la pasión por los autos modificados Y hasta que no te lo pierdas Toma asiento, acelera con tu motor Enfrenta a primera velocidad Y barricamos a primera velocidad Pero no nos termina también Están nuestros amigos de WNF Que tienen una increíble promoción Con el 20% de los cuantos De todos los muebles que nos mencionan Así que, cambien tus muebles ya Si te lo sé, ha venido a la universidad Número por ciento ¡Cállate! 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 Aprovechen esta promoción ¡Pues a presentar lo matan todos los mil! Y vamos a ver qué nos tiene el mil Para mí, como ustedes van a pasar ¡Fállate! ¡Gracias! ¡Que dejen! ¡Ven a la pantalla que es necesaria! ¡Sí! ¡Hazle 30 minutos! ¡Ya! ¡No puedo dormir! ¡No pasa! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!